¿Qué es la peregrinación? Estamos acostumbrados a recorrer como son las redes, la peregrinación a través de las redes, en este momento difícil de la pandemia, donde le pedimos a la Virgen que nos abrace para que podamos seguir caminando. Tenemos que seguir caminando con fe, con esperanza, con amor. La Virgen, en realidad, que es peregrina, vendrá especialmente, caminará a cada uno de nuestros hogares, a cada una de nuestras comunidades, de nuestras casas. Queremos recibirla, de pronto en casa, con un altarcito, con la imagen de la Virgen, con gestos, en fin. Sigamos caminando. Abramos el corazón para que el Señor nos colme, a través de la Virgen, de sus dones, de sus bendiciones. Queridos peregrinos, que el Señor los bendiga, los proteja, los cuide. Amén. 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 Amén.